¡Ay, baila en la cumbia! ¡Ay, baila en la muchacha, la muchacha monteriana, goza noche y día, sereta y montería. ¡Ay, baila en la cumbia, que esta cumbia es seretiana, baila en la muchacha, la muchacha monteriana, goza en la muchacha, la muchacha monteriana, goza en la muchacha, la muchacha monteriana, baila noche y día, sereta y montería. ¡Ay, baila noche y día, sereta y montería! Baila noche y día, teresa y montería 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 Baila noche y día, teresa y montería